Muy pronto en las pantallas de Latina, ¿qué tal sorpresa con Mari Carmen Marín y Sergio Galeani? Pero vamos a conocer las mil caras de Sergio. Una vez por semana, este hombre deja de lado todas sus obligaciones para lanzarse feliz a rutear. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero quién es y por qué su vida parece vivirla a mil por hora? ¡Sergio! ¡Chino, no te veo hace cuánto tiempo que no te veo! Esos son cuatro cincuentas, que son básicamente enduro para todo terreno. Hace poco nos hemos ido arriba a Chilca, hemos subido 1800 metros sobre el nivel del mar. Y hemos pasado ríos, andenes y todo, y estas motos trepan. Esta moto te cae, te rompes tú, pero la moto no se rompe. Y te vuelves a levantar, y la moto sigue prendida. Yo soy rutero desde toda la vida, de hace muchos años. He viajado por todo el Perú casi en moto, desde los finales de los 80, pues ahora ha sido. Sergio Galeani ha llegado a la tina para completar una dupla incomparable con la carismática Mari Carmen Marín. Una dupla que vuelve a la televisión, 10 años después de haberse conocido en la telenovela El Profe. Si emociona imaginarlo, vivirlo será espectacular. ¡Qué tal sorpresa! Esta vez volverán a las pantallas con ¿Qué tal sorpresa? Un programa que cumplirá los sueños de la gente. Sueños que creerían imposibles. Estoy feliz, como siempre digo, no hay mejor compañero en este mundo que me haya podido tocar para que tal sorpresa con Sergio. Además tenemos una química singular, nos divertimos, la pasamos súper bien. Sergio es súper profesional, está siempre al tanto de absolutamente todo. Y estoy segura que eso también ustedes lo van a ver cuando ya empecemos el programa. Sergio Martín Galeani Chavarri tiene mil caras, a pesar de que en la televisión su rostro sea inconfundible. Hola, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola amigos. Hola, hola, hola. Hace ya casi un cuarto de siglo, allá por 1993, la hoy estrella de la tina rompía los esquemas de la televisión en el Canal 7, con un programa desvergonzado y junto a una jovencísima Marisol Aguirre, Locademia de TV. ¡Oye! ¡Chavo la vuelta! ¡No! ¡Esto no estaba en el libreto! Para la época era bien, bien irreverente. Tenía toda una cosa, digamos, diviértete sanamente y todo el rollo, pero era bien irreverente. Sergio y Marisol son unos locos. ¿Eso no es novedad, hija? ¡No! ¡Tienes locos! ¡Porque me diste locos! 20 puntos de rating fue un récord histórico para el Canal del Estado con este programa, improvisado casi en su mayoría, y que en dos años divirtió las noches de una generación que hasta ahora lo recuerda por ese añejo saludo de patas. ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Cachete, brother! ¡Cachete! ¡Están cachete! Galeani, el segundo de cuatro hermanos, nació en Barranco y estudió en el Colegio Maristas hasta que lo votaron en tercero de media. Terminó la secundaria en el Colegio Militar Leóncio Prado, allí donde, dice, forjó su independencia. Después, trabajó en todo. En tiempos del primer Alan García vendió ropas de baño y hamburguesas en el Parque Kennedy de Miraflores, y el dinero que ganaba lo invertía en un nuevo negocio. También vendió carros de segunda mano que él mismo tuneaba, aunque en el fondo sabía que su único sueño, el sueño de ser actor que tenía desde que era niño, lo alcanzaría tarde o temprano. Pero antes, Sergio aprendería a liberarse. Sergio, ¿tú crees en Dios? No. 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 No creo ni en Dios, menos en la iglesia, en ninguna iglesia. Yo creo en la energía y yo soy más yoísta que otra cosa. Y vaya que al actor le sobra energía. Junto al también actor Giovanni Ciccia, Galeani toca la batería en la banda Los Chabelos, un poco para divertirse, un poco para desestresarse y un poco también para chonguear. El grupo empezó como de casualidad en verano del 2002, sí. Claro, en la playa, ¿te acuerdas que tocábamos en la playa? Ensayábamos en la playa, claro. Todo el mundo nos odiaba, ¿no? Cállense, mira. Hola, buenas noches. La música lo ha llevado por mil caminos. Lideró un exitoso programa radial, Radio Insomnio. Produjo los primeros festivales de rock de más de 10 horas llamados Desgraciadazos. Y de paso, apuntaló una canción en la breve historia del rock peruano. Uno diría que todo es felicidad en la vida del actor de 50 años, pero no es así. La muerte de su hermano Willy marcó, paradójicamente, el inicio de su carrera en el teatro. Willy tenía 25 años. Y mi hermano era, era administrador de, en esa época, el Banco Latino, aquí en San Isidro. Y este, y bueno, van a saltar al Banco del Costado y se meten a su banco y comienzan los disparos y se lo bajaron, pues, digamos, ¿no? Acaba de ser papá. Su hijo tenía un año, menos de un año, cuando él fallece. Tenía todo el futuro por delante. Este, a la semana yo estrenaba y el día el estreno, que lo tuve que hacer, porque así es, digamos, la función debe continuar. Este, lo hice y se acerca un productor de televisión, del año 91. Y me dice, oye, ¿quieres hacer un casting para una novela? Entonces yo dije, no. No, sí, gritar con todo. Y dije, aah. Siempre yo en las cosas más duras que me han tocado vivir, y esa fue una de las más duras, lógicamente, siempre le he tratado de dar la vuelta para no quedarme con el karma, digamos, ¿no? Y me han traído cosas mucho mejores. Entre ellas, claro, están sus cinco hijos, las mellizas de 25, sus hijas de 20 y 18, y Nicola de 5, fruto de la relación con Connie Chaparro, con quien lleva siete años de casado. Connie es una mujer súper ordenada, súper chancona, súper disciplinada, súper, digamos, lleva sus horas, súper puntual, responsable y toda la cosa. Entonces eso es algo que a mí me gusta mucho. Cada vez que lo veo a Nicola jugar, me pego con él a jugar y vuelvo a ser niño, y eso después repercute en mi trabajo. ¡No! Además de las clases de teatro, canto y baile, que dirigirá en el Teatro Plaza Norte, donde también se grabará ¿Qué tal sorpresa? Galeani lidera el proyecto Buscadores de Libros, una aplicación para celular que permite encontrar libros que la gente deja en parques y espacios públicos de todo el país. En este parque, por ejemplo, hay un libro, acá. ¿Te das cuenta? Acá hay un libro escondido. ¿Y lo podemos encontrar ese libro? ¿Vamos a buscarlo? Ya, vamos a buscarlo, ya. Mira, estamos caminando, es Benavides con Ramón Ribeiro. Ahí está, ¿ves? Está apuntando. Mira, por acá debe estar. ¡Lo encontré! Cuando lo encuentras, aprietas, te tomas tu foto y dice, encontré el libro, lo leo en 15 días y lo vuelvo. Gracias, está bien. En medio de las filmaciones de la secuela de Django, la cinta de acción en la que el actor encarna al policía Maco y que el 2002 calentó las pantallas de cine, en medio de proyectos teatrales, del tenis y la moto y los libros y la música, Sergio Galeani, alista el traje de gala para que tal sorpresa, el programa para el que ha puesto, nuevamente, todo su corazón. Por los casos que hemos estado viendo, vamos a tener más bien que tratar de estar lo más concentrados posible porque hay casos muy diversos y muy interesantes y muy divertidos y muy emotivos. Estamos muy felices, con muchas ganas que ya empiece la maratón de sorpresas, con nervios, con emoción. Esperemos que tal sorpresa realmente llegue al corazón de todos los peruanos muy pronto. ¡Qué tal sorpresa! ¡Para Marte! Éxito asegurado. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.